¡Hola! ¡Buenos días, jóvenes! El día de hoy vamos a ver los tipos de texto. Para comenzar, les voy a pedir de favor que abran su libreta y anoten qué son los tipos de texto. Posteriormente, van a contestar según su criterio, su opinión, qué son. A ver, Juan, ¿me puedes leer qué es un texto? Muy bien, Juan. Bueno, para concluir, el texto es un conjunto de palabras que se plasman, ya sea en un libro, en una hoja, la cual nos da una información para después, posteriormente, poderla leer. Bueno, jóvenes, como ya veo que tienen una idea de lo que es un tipo de texto, yo ahora les daré a conocer las características con las que debe de contener. Bueno, quiero que me las anoten en sus cuadernos, porque al término de la clase se les preguntará por cada una de ellas. Bueno, la primera es coherencia. La coherencia es la que establece la relación entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. La segunda es la cohesión. Establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto. La tercera es el uso del léxico. Bueno, este puede ser técnico, coloquial, vulgar o culto. Y por último, tenemos el contexto. Bueno, ese contexto es en donde se desarrolla dependiendo el tipo de texto. Yo les daré a conocer la importancia de los textos literarios, y quiero que pongan mucha atención, ya que esto vendrá parte del examen. Bueno, la importancia de los textos literarios es que están creados a partir de la imaginación del autor, tanto como la creatividad propia. Es aquí donde plasma su mundo interior para crear la capacidad de tener una capacidad mejor para la investigación. Cuando hablamos de textos literarios, no solamente estamos hablando de textos científicos o de artículos de opinión, sino también que tiene la mejor capacidad para transmitir historias a sus lectores. También los textos literarios tienen como importancia, en un punto que se origina más, es que los textos literarios tienen un tema principal, ya que es ahí donde el autor empieza a desarrollar los diferentes tipos de páginas, para así crear un mejor texto. A continuación se les dará a conocer algunos de los textos literarios más importantes. Bueno jóvenes, como ustedes saben, existen diferentes tipos de texto, y uno de ellos es el texto narrativo, que es aquel que se utiliza más al momento de escribir un té, un cuento, una leyenda, un mito. Este consta de tres características importantes, que es la ambientación, que es donde sucede el cuento, el segundo es el narrador, y el último es la estructura de este mismo, que cuenta con tres pasos, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Otro texto es el texto argumentativo. Este lo utilizamos más en la escuela al momento de defender nuestro punto de vista acerca de un tema. Podemos dar opiniones, ideas, u otra cosa para poder defender nuestro punto de vista. En este tipo de texto entran diferentes géneros, que son la carta argumentativa, el editorial, los trágicos de opinión, entre otros. Otro tipo de texto es el expositivo. Es donde aclara los hechos tal y como pasaron, puede ser conceptos o ideas. Por último, tenemos el texto descriptivo. Este hace referencia a, si quieres describir a una persona, a un animal, a una cosa. Debe que ser un texto de forma coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y armoniosa en su composición. Bueno, jóvenes, con esto damos por concluida la clase. Espero les haya quedado claro.